de la última encuesta difundida por Alianza País, el movimiento de gobierno gozaría aún del mayor respaldo popular, algo que según Alianza País les daría mayores opciones electorales en 2017. El panorama político actual, los retos para la oposición y el gobierno, la posibilidad de una candidatura única del lado de la oposición y la posible reelección de Rafael Correa son temas que analizamos ahora. Carlos Baca Mancheno, consejero político de la Presidencia de la República. Luis Fernando Torres, asambleísta por el movimiento Cambio Partido Social Cristiano. Señoras y señores, buenos días, bienvenidos a este espacio. Empecemos analizando si es que les parece algunas de las cifras de imagen del presidente. De acuerdo a lo que se ha dicho en la última encuesta, 67% positiva, labor del vicepresidente, 66% positiva. Calificación del gobierno, apoyo 63% versus 36%, que sería una calificación negativa. Los retos de lado y lado, tanto para la oposición con estas cifras como para el gobierno. Bueno, empecemos, asambleísta. Bienvenido. Muchísimas gracias. No están muertos, pero están indudablemente debilitados y controlan el aparato estatal. Por lo tanto, en el escenario del 2017, el candidato que tenga el apoyo del gobierno tendrá indudablemente fuerza y la estrategia de la oposición tiene que construirse sobre la fortaleza que tenga ese candidato por estar precisamente detrás de un proyecto y también al mando del control del aparato estatal. Pensar que ya murieron y que ahora no hay disputa con el gobierno sería un gravísimo error estratégico en el que también están incurriendo algunos opositores que tienen la fantasía de que ya están en el gobierno cuando la lucha del 2017 será una lucha difícil, una lucha codo a codo con quienes gobiernan el país. Doctor, no están muertos, pero están pataleando entonces. A ver, buenos días, Marcela. Doctor, todos los buenos días. A ver, yo lo que creo que las encuestas muestran estas cifras que se hicieron públicas, que el propio presidente de la República las expresó, las mostró en un enlace ciudadano, muestran que el respaldo popular del movimiento de Alianza País, el respaldo popular del presidente es un respaldo popular, primero, que se mantiene intacto y, segundo, que se mantiene en condiciones inéditas para la vida política del país, cuando después de casi 10 años en el ejercicio del poder tiene las cifras que muchos presidentes de la República y muchos gobiernos y muchos partidos quisieran tener al inicio de su gestión, no después de 10 años. Entonces, lo que queda claro, lo que queda determinado de una forma específica es que este apoyo popular, este respaldo se construye y se reconstruye sobre sí mismo y está todo el tiempo alimentándose sobre las acciones y las decisiones de política pública. Y, por supuesto, sobre las opciones y sobre las opciones que tiene la derecha, sobre las opciones que tiene la oposición, queda absolutamente claro que están jugando a la tesis y a la teoría del enemigo común. Y todos van en contra de Rafael Correa y todos van en contra de la revolución ciudadana. Tesis que los permitiría, asambleísta, unirse en determinado momento, porque esa ha sido la utopía de la oposición, pero al parecer hay también diferentes fuerzas políticas que no cuajan todavía en esta idea única o en este ideal de unidad. Bueno, existe un esfuerzo ciudadano y patriótico de parte nuestra, esto es de quienes estamos vinculados a la lista 6 del Movimiento Cambio y a otros movimientos en el centro del país, de construir una unidad para darle al Ecuador en 2017 más empleo, más oportunidades de trabajo, combatir la inseguridad ciudadana, combatir la inseguridad financiera y económica. El sábado en Ambato hubo un gran encuentro por el empleo, por la economía y por la seguridad al que asistió Jaime Nebot. Dos mil quinientas personas estuvieron en el coliseo del colegio Arasalle. Y ahí hablamos en serio de aquello que queremos hacer patrióticamente. No se trata de pensar en colocarse simplemente el sello presidencial, sino ofrecerle al Ecuador un cambio. Ahí, doctor Torres, hay que decirle al país con transparencia qué unidad están queriendo construir ustedes. Es decir, bajo la tesis del enemigo común, todos en contra de Correa. Pero qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando con la posición de la derecha y con la oposición en general frente al tema del 2017. Que como tienen un enemigo común y así están construyendo su aparente unidad, están ustedes sentados con gente que ideológica y políticamente han sido contrarios a ustedes siempre. Ustedes están juntos y sentados con el señor, por ejemplo, Carrasco de Cuenca, que se declara un hombre de centro izquierda, que se ha declarado perseguido del Partido Social Cristiano. Y están sentados en la misma mesa. Entonces, en esas condiciones no se puede construir unidad. En esas condiciones lo que ustedes están es apuntando a un enemigo común, al que le consideran su enemigo común, Rafael Correa, y sobre la base de ese enemigo común se juntan todos en una de esas fanescas terribles. Sería muy poco de nuestra parte pensar en un enemigo común con nombre y apellido. Para nosotros, que queremos un Ecuador diferente, importa lo que podemos hacer en materia de empleo, de seguridad y de estabilidad económica. Lo que queremos es que esos bolsillos vacíos de los ecuatorianos se vayan llenando de dinero y que no se los sacuda como se los está sacudiendo con tantos impuestos y tantos controles. La unidad es alrededor de temas. La unidad es alrededor de un proyecto alternativo. ¿Cuáles temas? Ese sería importante que se diga al país. ¿Cuáles temas? El primero, resolver la crisis económica. Vea, doctor. Parecería que nosotros hemos olvidado que ustedes gobernaron el país. Es decir, parecería que antes de Rafael Correa no había nada. El Partido Social Cristiano, el señor Lazo, el señor Gutiérrez gobernaron el país antes. Entonces, si la unidad se construye alrededor de temas, digámosles cuáles son esos temas. Eliminación de los derechos sociales de la gente. No, de ninguna manera. Eso es una locura. Eso es lo que ha hecho siempre la derecha. Eliminación, restricción de derechos de la gente. Eso es lo que han hecho siempre. Reducción del empleo, privatización de los servicios públicos, privatización de la salud, privatización de la educación. Esos han sido los temas. Entonces, yo quiero ver qué es lo que va a pasar con esa famosa unidad. Si llegaran a tener éxito, que no lo tendrán. Pero vamos a suponer que llegaran a tener éxito. Va a pasar como con Gutiérrez, que a los dos meses o a los tres meses se volvieron enemigos los aliados. Sin algún testimonio podemos dar nosotros. Es precisamente trabajar por la gente pobre y de generar fuentes de empleo y trabajo. En Guayaquil, lo que ha hecho Nebos con la revolución del bienestar, en beneficio de los más pobres, no ha hecho ningún otro alcalde. Lo que hice yo cuando era alcalde de Ambato. Pregunte a los ambateños. Que nos quieran a nosotros endilgar errores de otros, esa sí es una diferencia. Pero podemos dar testimonio de trabajo por la gente pobre, de apoyo a la inversión, de generación de empleo, de trabajo. Y estamos seguros que podemos construir esa unidad. ¿Quieren ustedes hacer empleo como cuál? Como el de las tercerizadoras. Díganle ustedes al país, si es que ese es un tema, si el tema es el empleo, díganle si el empleo que ustedes le quieren hacer al país es el empleo de las tercerizadoras. Pero ahora deberían decirnos ustedes por qué hay tanto desempleado. Claro, han gobernado 10 años y hay más desempleados, más pobres. Pero también al revés, doctor, ha descendido la tasa de desempleo. No, ha subido. La tasa de desempleo está en alrededor de 5 puntos. Cuando el gobierno recibió la tasa, estaba en el doble de esa tasa. En Ambato está en el 6.2%. Bueno, doctor, yo no le puedo decir si es que vamos a entrar en una guerra de cifras, porque las cifras efectivamente hablan por los avances que tiene el país. Hablemos entonces ahora... Pero, Marcela, perdóneme, con eso cierro la idea. Hablemos de los temas de fondo. Si se está hablando de empleo, ¿qué empleo es? El de las tercerizadoras. El Partido Socialista Cristiano, doctor, les recuerdo, votó en contra de eliminar la tercerización. No, no. Nosotros siempre votamos a favor del empleo y en contra de los impuestos. Pero eso era, ¿saben qué? Ustedes suben los impuestos y destruyen empleos. Recuerdan que ecuatorianos de clase media y clase pobre, los ciudadanos, recuerden que la tercerización significaba que las personas no tenían estabilidad, vacaciones, fondos de reserva. Y eso fue lo que se hizo. Ese es el modelo de empleo que ustedes le promueven, como el de las privatizaciones y otros más. Otro de los temas sin duda importantes en el panorama político actual es el tema económico, que es algo que de lado y lado también preocupa. Y todas las encuestas reflejan la preocupación económica. La gente cree que le han dado garrotazos con tantos impuestos. La gente ha perdido el empleo que tenía. La gente no ve un horizonte de seguridad económica. Y después de 10 años, que nos digan ustedes que el país tiene más empleo, que la gente está tranquila. No, hay desempleo, hay pobreza, hay subempleo. Y por supuesto también existe inseguridad financiera. Y a ello sumemos la inseguridad ciudadana con los delincuentes en las calles, con los delincuentes en los campos. Este es el legado que nos van dejando después de 10 años de gobierno. A ver, sobre el tema económico. En efecto, hay una preocupación ciudadana generalizada sobre el tema del empleo. Eso es innegable, porque además nuestra condición de ser una economía dolarizada que está sujeta a los golpes externos, nuestra poca posibilidad de tener competitividad hace que casi siempre la solución de la empresa privada sea reducir costos a través del empleo. Y esa preocupación está latente en los ciudadanos. Eso es innegable. Las medidas que tome el gobierno son precisamente para tratar de sostener el empleo. Son para tratar precisamente de que la gente tenga empleo. De hecho, lo que se hace con la última reforma, al permitir ciertas medidas, como por ejemplo una especie de paro parcial, una reducción de la jornada, incentivos al empleo, son precisamente para conservar empleo. ¿Correctas a su juicio? Mire, han querido controlar tanto que han terminado estrangulando a los pequeños negocios, a los medianos y en los grandes. Y en medio de este estrangulamiento, esos negocios no pueden crecer y no pueden generar empleo y trabajo. Hay una responsabilidad en el gobierno por no haber creado el empleo que necesitamos y por no haber ofrecido los niveles de seguridad económica que los ecuatorianos reclamamos. De ahí entonces que es poderosísima la fuerza del cambio en 2017. Y nosotros queremos... Con llevada a la cabeza, ¿insisten ustedes? Mire, yo tengo esa expectativa, aunque el alcalde de Guayaquil ha dicho que no, porque sé que es el líder que puede llevarle al Ecuador a una nueva etapa en materia de crecimiento, empleo y seguridad económica. Empleo, seguridad han sido acciones que el gobierno ha tomado más allá de los discursos, porque también hay un problema en esas unidades que ustedes promueven. Y es que se han convertido de alguna manera en el MPD de la derecha. A todo le dicen no. A todo le dicen no, doctor Torres. Ustedes son una especie de MPD de la derecha. No. ¿Queremos generar empleo? ¿Vamos a proteger? No. ¿Queremos hacer esto? No. ¿Queremos reconstruir Manaví? No. ¿Queremos hacer...? No. A todos se oponen. O sea, en el fondo, ¿sabe cuál es el problema? El problema es que entre la propuesta posible y la propuesta absurda, solamente hay un MPD de por medio. Y en este caso, no caigan ustedes en ese juego, no se conviertan en el MPD de la derecha y de la oposición. Es un juego dialéctico del gobierno. Pero, ¿cómo me van a pedir a mí que apoye, que sube el IVA del 12 al 14 por ciento? Temporalmente. ¿Cómo me pueden pedir que sube el ICE? Mire usted, la cola de tres litros cuesta tres dólares ahora. Cuando uno va a comprar pan, en Ambato uno compra los tapados que valen 12 centavos, pide ocho panes, pero la vendedora de pan le dice, déjeme el dólar, porque la funda plástica vale cuatro centavos. ¿Por qué la funda plástica cuatro centavos? Porque esa sí paga IVA. Entonces, yo no puedo jamás, por ejemplo, en la Asamblea, apoyar que suban los impuestos cuando hay una justificación. Temporalmente, doctor, para reconstruir Manaví. Es que ya tenían la plata. No, doctor. Ya tenían mil millones de dólares y nos sacan mil millones de dólares más. Eso no es justo. Doctor, no. No, recuerde que eso, lamentablemente, es lo que ustedes, más allá de los discursos, hacen cuando están en el ejercicio del poder, cuando tienen capacidad de decidir. Ustedes tuvieron la posibilidad de decidir y de demostrarle a Manaví y a Esmeraldas que ustedes iban a apoyar la reconstrucción, sabiendo que era una contribución temporal que iba a durar un año. Y ustedes no lo hicieron. Y ustedes no lo hicieron. Como cuando tienen la posibilidad de generar empleo, ese es el empleo que generan. O el modelo exitoso de Guayaquil, Rueda Moscovita. Eso es lo que ustedes deben espejar al país. Guayaquil, modelo exitoso. Les propongo un último tema en virtud del tiempo y que tendría que ver también un poco con el CNE, la decisión que ha tomado de dar paso a la recolección de firmas del colectivo Rafael Contigo Siempre. ¿Esto podría cambiar el panorama electoral en 2017, pese a que el presidente de un lado ha dicho que él no va a participar en las elecciones, que constitucionalmente ya no puede hacerlo? Sin embargo, ¿esto cambiaría el panorama y sería un haz bajo la manga? Bueno, a mí lo que me parece que sobre ese tema de esta iniciativa promovida por un grupo de jóvenes, a mí lo que me parece que es interesante de esto es que permanentemente al gobierno le han venido, o digamos permanentemente se ha venido diciendo que la participación ciudadana y la participación política está permeada, que el gobierno ha tomado las cosas y tal. Y ahora que aparece una iniciativa desde la ciudadanía, impulsada por jóvenes, hay todo un miedo, toda una sensación de incomodidad de todos los actores. Creo que esa discusión está saldada cuando la corte ha dado paso a eso y ahora tiene que el CNE proceder. Pero es el haz bajo la manga del CNE. No es un haz bajo la manga ni no, es decir, esa es una acción, esa es una respuesta que se toma desde una perspectiva ciudadana y que me parece muy plausible. ¿Y que genera miedo del otro lado? No se nos ha movido un pelo hoy, más bien estamos alegres viendo este proceso porque el ciudadano común y corriente ya no quiere ver a los políticos dedicados a conservar el puesto. Y resulta que estas iniciativas para eliminar una disposición que prohíbe que se reelijan algunos, entre ellos el presidente de la República, no resuelve el problema de la gente. Con ese cambio la gente no va a tener empleo, no va a tener seguridad ciudadana, no va a tener seguridad económica. Primero la economía del pueblo. Defendamos el bolsillo del ciudadano y después la politiquería. ¿Y si serán ustedes en los mismos candidatos y en la unidad con o sin Rafael Correa como candidato? Mire, estamos en un proyecto de unidad alrededor de un programa. En Ambato el día sábado, ¿a quiénes se vio? Se vio a Jaime Nebot, se vio a varios movimientos locales, entre ellos tiempo de cambio, y se vio a la lista seis. No más aquellos que queremos construir un nuevo Ecuador con empleo, con seguridad y con estabilidad. Entonces no es una unidad como la que ustedes estaban planteando al país. Porque si es Jaime Nebot y no más, entonces ya no está Chumpí, que es de izquierda, ya no está, o dice de izquierda, ya no está Carrasco, que dice que es de izquierda. Entonces ya no están pues los otros, ¿no es cierto? Es que el encuentro fue en Ambato y lo invité yo. Ah, entonces resulta que ya no podían tomar un bus para ir a Ambato. Entonces no hay tal unidad. Ahí ustedes han construido un candidato y ese candidato es Jaime Nebot. Lo están construyendo, lo están impulsando. Pero Jaime Nebot, aunque no digan que no se les ha movido un pelo, Jaime Nebot, solo la posibilidad de que el presidente Rafael Correa pueda estar en la papeleta, o que no lo esté, o cualquier candidato de Alianza País, demuestra que efectivamente esa es la situación en la que se encuentran. Electoralmente, usted lo reconoció al inicio. Gracias. No, no, allá están sufriendo y preocupados. Acá estamos tranquilos porque sabemos qué va a pasar en el 2017. El gran cambio que el Ecuador reclama. Gracias por este debate. 7 con 18, corte y regresamos. Gracias.